Este último sábado la pelota de medio pique brilló y sonrió en el Club Unión Central, que pudo presentar e inaugurar el nuevo piso de su cancha de futsal. Es por eso que hoy tenemos la suerte de estar junto a Edgar Figueroa, técnico del equipo femenino de La Carpita, pero además gran impulsor en este avance. Un gusto saludarte Edgar, agradecerte muchísimo por tu tiempo y consultarte qué importancia crees que va a tener este avance, este logro, tanto para el club como para el barrio. El haber logrado cambiar el piso en la cancha es uno de los proyectos que siempre tuvo el club como prioridades y como objetivos. Definitivamente le trae muchísimo valor tener una cancha nueva. Lograr haber podido cambiar la estructura y tener una cancha ahora que tiene las características de primer nivel, creo que no solo beneficia al club, sino que también al barrio, a la comunidad, a todos los que rodean esta institución y que definitivamente le va a traer muchísimo valor, le va a traer, esperamos que con esto el club pueda crecer y seguir desarrollándose. Para nosotros siempre es un gusto tener una infraestructura donde los chicos puedan gozar y se puedan desarrollar. Obviamente nos interesa mucho que la juventud tenga una, qué mejor que una herramienta tan importante como el deporte para poderse formar. Y pues estamos muy contentos con esta nueva infraestructura que se ha podido hacer. Y para contestar tu pregunta, un gran logro, es muy importante, tanto para el club como para la comunidad que lo rodea. ¿Crees que va a influir en el crecimiento de la disciplina esta nueva cancha? Siempre poder tener instalaciones apropiadas para desarrollar el deporte creo que trae valor. Y definitivamente el poder tener una cancha con un piso sintético como el que va a tener, el que tiene ahora la carpita, creo que va a influir en el deporte, creo que va a influir en la liga de futsala dentro de los torneos que se jueguen. Y definitivamente creo que va a ayudar a desarrollar el futsal como deporte en la ciudad de Rosario. Va a ser una cancha que va a estar para ser utilizada en los torneos. Yo creo que todo el mundo se la va a disfrutar. Y este tipo de proyectos donde logras hacer que una cancha esté de unas características muy apropiadas para hacer el deporte, siempre van a atraer más gente al deporte y lo van a volver definitivamente más popular. Especialmente viéndolo desde el punto de vista de desarrollo del barrio industrial donde está la carpita, yo creo que definitivamente va a llamar la atención y va a hacer que mucha más gente se acerque al club. Hace poco más de un año que estás en Unión Central, pero igualmente se te nota muy compenetrado con la carpita. ¿Qué significa para vos el deporte y el club? Pues sinceramente te digo que llegué a la Argentina por razones de trabajo. Yo trabajo en una empresa que se dedica a construir infraestructura. Y estamos desarrollando un proyecto en el puerto de San Martín, en San Lorenzo. Y pues la verdad es que llegué acá al club gracias a un grupo de chicas que me invitaron a venir a verlas jugar. El fútbol siempre ha sido una pasión que he compartido desde niño. Siempre me ha gustado, siempre he tenido mucha afinidad al deporte. Lo jugué, lo practiqué, he estado metido en el futsal desde hace muchos años. Y pues yo agradezco que me hayan abierto las puertas para poder participar dentro del club. Y la verdad es que al ver todo lo que hace el club, a ver cómo se desarrolla la junta directiva y tantos chicos que realmente practican el deporte y se mantienen ahí en el club y que están allegados al club. Este es un club que tiene mucha historia y la verdad es que yo me siento muy contento de poder ser parte de él. Y definitivamente qué mejor que mezclar esta pasión que yo siempre he tenido por el deporte y poderlo canalizar a través de un club que se dedica tanto a la formación de chicos son dos cosas que realmente para mí me llenan y me siento muy a gusto y me da muchísimo gusto poder estar y ser parte de él. Fantástico, Edgar. Son muy claras cada una de tus respuestas. Para culminar, consultarte, ¿qué expectativas tienen deportivamente para este 2021? La verdad es que el año pasado, ese 2020 fue un año extraño. El torneo de verano, pues nosotros veníamos con el femenino de la carpita, veníamos teniendo un torneo muy bueno. Nos quedamos a las puertas de la semifinal. La verdad es que queremos retomar, tenemos todas las expectativas de este año poder hacer lo que no pudimos hacer por obviamente las razones que ya sabemos. El año pasado nos truncó los planes que traíamos, pero nosotros estamos muy compenetrados, hemos venido practicando y ahora ya hemos tomado en serio los entrenamientos para poder llegar al nivel donde la dejamos el año pasado. Y nuestras expectativas son como lo teníamos el año pasado. Queremos competir, queremos ser actores en los torneos en los que participemos. Y definitivamente nuestro objetivo es lograr llegar a las finales y competir fuertemente para lograr ganar los torneos. Las chicas están muy compenetradas en eso y definitivamente yo comparto y soy el primero en incentivar que todos vayamos en esa dirección. Así que para responder tu pregunta, vamos por todo.